¡Hola, juego amigos! Yo soy Ale y hoy estamos en Manga Sin Más. Y tengo aquí el tomo número uno de Pokémon de Editorial Panini. Bueno chicos, fuera de que yo realmente no soy conocedora tan a fondo de Pokémon, cuando me dieron este manga yo pensé y dije, ¿qué nos espera con esto? Porque la verdad no tenía idea, yo me esperaba que fuera una cosa como el anime de los 90. Lo cual no fue para nada eso y me llevé una grata sorpresa, me gustó mucho. La verdad, fuera de que yo pensaba que era algo muy infantil y como que no me iba a gustar, la verdad es que estaba muy equivocada, me gustó mucho. Pero, esta historia nos cuenta que es un pequeño niño que se llama Yellow. Sí, es un niño que se llama Yellow. Y la historia es de este niño, pero aquí viene lo interesante. Está Misty, está Brock, está el profesor Oak, como en el anime que todos conocemos de la infancia, si eres de los 90 o un poco más arriba. Pero hay un pequeño detalle, ¿no? Está Ash. Entonces, ¿quién es Ash? Nos preguntamos todos. Pues bueno, según me contaron e investigué, Ash no existe en el mundo del manga de Pokémon. Se llama Red y es un personaje muy parecido, pero no es igual. Porque los creadores de Pokémon pidieron que si se hacía el anime, respetaran a Red. Él es Red. Es el entrenador más fuerte. Tiene, o sea, es un entrenador legendario Pokémon. Porque además de tener comunicación con sus Pokémon a manera como más sentimental y más sensible, es súper fuerte. Entonces, este manga trata de que Red tiene un duelo con un máster, que es como lo más alto a lo que puedes llegar siendo entrenador Pokémon. Y desaparece. Nadie sabe qué le pasó. Sus amigos más cercanos no tienen idea de dónde está. Y entonces llega Pika todo así golpeado. Que está bien bonito el dibujo, déjenmelo busco. Está bien bonito. Digo, pobrecito, la verdad lo golpearon mucho, pero se ve muy bonito. Entonces, bueno, llega Pika con el profesor Oak todo golpeado. Y dice, este es el Pikachu de Red. ¿Qué tiene? Porque aparte le dicen Pika. Porque pues hay muchos Pikachus, pero este es el específico de Red. Y llega golpeado, lo pone en una Pokebola para que empiece a curarse. Y pues todos están muy preocupados porque no saben qué pasó con Red. No saben si sigue vivo, si lo secuestraron, si simplemente se fue porque quiso irse. Entonces, llega este niño que se llama Yellow. Que nadie lo conoce. Aunque, bueno, él mantiene su identidad un poco secreta. Porque así le dijeron, nos informan más adelante en el manga, que le dijo una persona muy importante para él que no dijera su identidad. Entonces, llega y Pika tiene mucha empatía con él. Se pueden comunicar como tipo telepáticamente, aunque en realidad nunca nos presentan que se comunican como si estuvieran hablando. Aunque sea telepáticamente, pero él sabe lo que quieren decir los Pokémon. Y tiene la empatía que tiene Red con ellos. Aunque no sean de él. O sea, si son Pokémon salvaje, igual tiene esa empatía con todos. Y eso es algo muy especial de este personaje. No sabemos quién es, no saben los demás personajes quién es. Pero él dice que quiere ir a buscar a Red junto con Pika. Entonces, nos muestran el viaje de ellos para buscar a Red. Pero se encuentran, ya saben, con X cantidad de adversarios que quieren atrapar al Pika de Red. Entonces, bueno, es toda la historia. Y cómo al final los amigos de Red le dicen, va, ya vemos cómo es tu personalidad. Ya sabemos que te puedes comunicar bien con los Pokémon. Que eres fuerte, aunque no eres el más fuerte. Entonces, te confiamos la misión de ir por Red. Y ahí es como el, vas, órale, ve a buscarlo. Y eso está padre, porque la verdad es que el niño tiene mucho carisma. Tienen que leerlo para enterarse. Y, bueno, viene un apartado pequeño de la historia de Blue. ¿Quién es Blue? Es un personaje, el típico personaje que es de los buenos, pero parece malo y tiene como cara de misterioso. Y es como el mejor amigo del protagonista, pero que tiene como esa personalidad enojona y misteriosa. Tipo Vegeta y Goku, ¿saben? Como Vegeta así, más o menos. O, no sé, Plentao y Ibasakura. Así como el malo bueno. Entonces, te muestran un poco su historia. Y yo espero que nos dejen ver más de este personaje en el segundo tomo de Pokémon. Pero, bueno, hasta aquí llego con esto. Por favor, léanlo. Está muy padre, está muy bonito. Tiene mensajes que sí llegan al Kokoro. Y, pues, hasta aquí con Pokémon de Panini, amigos. Bueno, juego amigos, esto fue todo. Yo soy Ale, esto es Mangas y Más. Hoy tocó Pokémon de Panini. Suscríbanse al canal, denle like y los espero por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!